La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más a la consideración del tema familiar. Le pido que me acompañe a hacer una oración. Señor, te doy gracias por tu grande amor, por tu grande bondad, tu infinita misericordia para cada familia, Señor, de este Presbiterio. Con ser de gracias, Señor, permite que la palabra que escuchemos hoy la tomemos muy en cuenta, Señor, y aprovechemos, Señor, que ella sea vida, sustento, Señor, a nuestros corazones. Concede gracia a la vida de tu siervo, Señor, y bendice, Señor, su vida. Tómalo en tus manos, guíale, Señor, y permite que en esta tarde todos seamos edificados a través de tu verdad. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Hoy, en esta tarde, se encuentra con nosotros nuestro hermano Gesiel Díaz María, pastor de la iglesia Casa del Alfarero, en la localidad de Palmillas, a quien le damos la cordial bienvenida. Hermano Gesiel, Dios te bendiga. Adelante. La paz de Dios, hermano Hernán, a todo el Presbiterio Colima, Michoacán, que sintoniza este hermoso tema el día de hoy, el cual es de grande bendición para nuestras vidas y lleva por título una pregunta, una pregunta pues muy importante para todo aquel que desea tener una vida victoriosa y nos dice de la siguiente manera, ¿cómo ingresar a la vida victoriosa? ¿Cómo ingresar a la vida victoriosa? De ahí nos trae un interés por escuchar este tema tan importante porque se nos va a dar ese paso sencillo, esas indicaciones, amados hermanos, para poder ingresar a esa vida victoriosa y nos dice, amados hermanos, nuestro pasaje bíblico de la siguiente manera, que se encuentra en el libro de los hechos, su capítulo dos, versículos del treinta y siete al treinta y nueve. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Nuestra verdad bíblica, amados hermanos, nos dice de la siguiente manera, la palabra de Dios nos muestra que el arrepentimiento es el camino a la salvación. Y hay dos puntos importantes que pudiéramos mencionar en esta tarde, que nos dice que el arrepentimiento es ese paso personal que cada individuo tiene que dar. Este paso no lo puede dar el pastor no lo puede dar la ministra, no lo puede dar tu esposa, tu esposo, tus hijos. Este paso es personal y es el paso del arrepentimiento. Y también pudiéramos mencionar acerca de esto que el arrepentimiento significa ponerle un punto final a aquello que hemos estado haciendo, aquello que hemos estado practicando y que no nos ha traído buenos resultados, sino que al contrario nos aleja y nos separa más de Dios. Por lo tanto, nuestra verdad bíblica aplicada nos dice que la salvación y la vida en el Espíritu son determinantes para la vida victoriosa. La salvación y la vida en el Espíritu, esto refiere la vida en vivir, dice, son determinantes para una vida victoriosa. Y en esta hora, yo creo que todos deseamos tener esa vida victoriosa en el Señor. Es importante entonces dar este paso, este paso de arrepentimiento que también, como lo menciona la Escritura, tenemos ese apoyo hermoso del Espíritu Santo de Dios para con nosotros. La pregunta de este tema suena muy importante, sin embargo, confusa para algunos. Para algunos, cuando la salvación se efectuó en nosotros, nos acercamos como extraños, pero ahora ya no somos extraños. Si no somos hijos, somos miembros de la familia de Dios, que anhelamos esa vida victoriosa y una comunión más profunda con el Espíritu Santo en el seno de nuestro hogar. Bien, como punto número uno de este sermón, nos dice, pidamos, se ha quitado el Espíritu que domina la carne. Y nos dice en Romanos, en su capítulo 7, versículos 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Podemos, amados hermanos, venir a ingresar a la vida victoriosa con seguridad y confianza. Por la intercesión del Espíritu Santo. Sin su ayuda, amados hermanos, verdaderamente no podemos entrar en esa vida que todos anhelamos. Nos dice la palabra de Dios, sin mí nada podéis hacer. El Espíritu Santo es el que nos guía. A toda verdad. Por eso, amados hermanos, en esta tarde, confiemos en su Espíritu Santo. Confiemos en que el Espíritu Santo está, hermanos, de nuestra parte para ayudarnos a llegar y a entrar en esa vida victoriosa. Gloria sea en nombre del Señor. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, es imposible para el hombre, es imposible para el ser humano poder llegar a esa vida victoriosa, a esa vida eterna, a la cual el Señor nos ha llamado. Gloria sea a su nombre. Si llenamos, amados hermanos, los requisitos de fe, creer en el Señor Jesucristo, el Espíritu nos encontrará en el camino y nos ingresará a la vida victoriosa. Esa vida, hermanos, que todos anhelamos. Bendito sea su nombre para siempre. Nos dice, amados hermanos, no tratemos de ingresar confiando en nosotros. La carta a los romanos, su capítulo ocho, versículos trece, nos dice de la siguiente manera. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las sobras de la carne, viviréis. Una vez más, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. No batallemos conforme a la vida religiosa que nos hemos formado. Quizás su criterio no sean tan adecuados. El Señor dijo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nosotros, amados hermanos, podemos equivocarnos. Nosotros podemos tomar caminos erróneos. Pero el Espíritu Santo, que es Dios con nosotros, conoce todas las cosas. Conoce el futuro. Si nosotros actuamos según la carne, si nosotros actuamos, amados hermanos, según nuestro criterio, nuestra inteligencia, seguro fracasaremos. Pero si actuamos, amados hermanos, tomados de la mano del Espíritu del Señor, sabemos, amados hermanos, que Él siempre triunfa. Que Él siempre gana. Que a pesar, amados hermanos, de los problemas, de las batallas, de las enfermedades, siempre al final veremos la victoria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, somos ayudados a orar. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, somos ayudados a ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, en esta hora, amados hermanos, el arrepentimiento y el tomarnos de la mano del Señor, de la mano de su Espíritu Santo, nos ayuda a entrar a esa vida victoriosa, a esa vida, hermanos, que anhelamos con todo nuestro corazón. Nos dice, amados hermanos, el camino a la victoria no está en lo que sabemos, sino en que somos hijos de Dios. Y en esta hora, yo te quiero decir una cosa. No seas de los que anhelan una vida victoriosa. Sé de los que viven y de los que el día de hoy tomarán la decisión para estar en esa vida victoriosa a la cual el Señor nos ha llamado a todos aquellos, amados hermanos, que conozcan su palabra, que vivan en la palabra y que hagan en esta tierra, amados hermanos, según la obra que el Espíritu Santo les guíe. Nos dice el inciso C de este hermoso tema de la siguiente manera. Hay una ley inevitable en el pecado. No luches contra ella. Y nos dice Romanos 7.23 de la siguiente manera. Es Romanos, amados hermanos, perdón, Romanos 7.23 que en esta hora la he puesto, amados hermanos, en esta versión de la traducción al lenguaje actual que nos da una diferente enseñanza. Perdón, una misma enseñanza con diferentes palabras. Nos dice la siguiente manera. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es el pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha libertado. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Por nosotros mismos no podremos y ese es un engaño que el enemigo ha puesto en la cabeza de muchos. Yo puedo. Si yo quiero, yo dejo. Si yo quisiera, yo dejara de hacer esto, esto que me hace mal. Sin embargo, amados hermanos, es inevitable por nosotros mismos salir de esas prisiones, salir de esos pecados. Pero nos dice la palabra de Dios en este texto precioso que acabamos de leer. le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Bendito sea su nombre para siempre. La familia cristiana, si lucha contra la ley del pecado que está en nosotros, perderá. pero nos dice, en cambio, si depende del auxilio del Señor Jesús y de su espíritu, ganará. Tenemos, amados hermanos, ese consolador, tenemos con nosotros ese espíritu, hermanos, de verdad, que nos guía a toda verdad. Y no peleamos con nuestras propias fuerzas porque el día que peleásemos con nuestras propias fuerzas perderíamos, fuéramos derrotados. Mas sin embargo, hermanos, tenemos al Señor Jesucristo que está con nosotros. Tenemos su Espíritu Santo que nos hace sentir su presencia, que nos fortalece, que nos ayuda. Y nos dice, amados hermanos, en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea su nombre. La presencia de Dios, hermanos, está en nosotros. Y esa es la manera de vencer. Esa es la manera de seguir adelante en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, hermanos, el punto número dos. La exhortación de la palabra de Dios es no volver a la esclavitud. Y nos da, hermanos, esta cita hermosa que se encuentra en Gálatas, en su capítulo 5, versículo 1. Y nos da esta exhortación, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué hermosa palabra. Qué hermosa exhortación. Cuando el Señor Jesucristo nos ha hecho libres de aquellas cosas o cuestiones o acciones que cometíamos y ofendían a Dios y ahora estamos más cercanos de Dios, pero existe una responsabilidad. Esa es la explicación también, amados hermanos, que se nos da acerca del arrepentimiento. Arrepentirse es no volver a hacer aquello. Hay aquellas ocasiones cuando de repente sentimos arrepentimiento, pero después volvemos a cometer aquello por lo cual con anterioridad sentíamos arrepentimiento, entonces no estábamos arrepentiéndonos de verdad. Era un remordimiento. Sin embargo, hermanos, el arrepentimiento significa no volver a hacer aquello. Y aquí nos exhorta, hermanos, la palabra del Señor. Estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este texto, tomándolo también de otra manera, pudiéramos aplicarlo a nuestra vida. Podemos, hermanos, volver a caer. Podemos volver a estar esclavos. Podemos volver, hermanos, atrás. Por eso la importancia de la firmeza, de la decisión, por eso la importancia del apoyo del Espíritu Santo, amados hermanos, para que podamos resistir, para que podamos avanzar y para que podamos estar firmes en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. El Señor, amados hermanos, nos hizo libres, pero no nos dejó desamparados, no nos hizo libres y nos dejó. El Señor nos dio su Espíritu Santo, amados hermanos, que es el que nos da la fortaleza, que es el que nos permite, hermanos, sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre para siempre. Por lo cual, hermanos, vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Vivamos, hermanos, ya no en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre, hermanos, donde obra la presencia del Espíritu Santo del Señor. nos dice, hermanos romanos, carta a los romanos, su capítulo siete, versículo seis, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. También nos da otra lectura romanos, capítulo ocho, versículo uno, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea su nombre para siempre. Antes de que el Espíritu nos conformara a la voluntad de Dios, estábamos, hermanos, bajo el furor de nuestras concupiscencias. Vivíamos, amados hermanos, en ese mundo personal, viendo por nuestros propios intereses, viendo por nuestros beneficios, los placeres de este mundo, etcétera. Queríamos, amados hermanos, agradarnos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, hermanos, ahora queremos vivir para Cristo. Ahora entendemos, hermanos, que aquí todo lo que existe se va a quedar y que la vida victoriosa no es haber logrado aquí en la tierra muchas cosas, sino que la vida victoriosa, amados hermanos, es poder estar un día allá con nuestro Señor Jesucristo en vida eterna. gloria, gloria, gloria sea su nombre. Yo creo, amados hermanos, que todos los cristianos hemos entendido esto, que todo lo que se haga aquí en la tierra, aquí se va a quedar. más todos los tesoros, así como lo dice la palabra del Señor, que se hagan en el cielo, van a ser para siempre. Por eso en esta hora, hermanos, luchemos, luchemos por esa vida victoriosa, luchemos por esa vida, amados hermanos, a la cual el Señor quiere que tengamos, porque el Señor quiere que vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, por la salvación de Cristo y la obra de su Espíritu Santo, la perfección total que la ley exigía no está abolida, pero en Cristo adquirimos libertad por sus méritos en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por su amor, amados hermanos. Gracias a Dios por ese sacrificio que hizo en la cruz, que cambió todo el rumbo de la historia, que cambió, hermanos, todo ese rumbo de la historia que nos tocaba a nosotros padecer lo que Él padeció, amados hermanos. Sin embargo, el Señor en su misericordia vino a este mundo a morir en amor por nosotros, para que nosotros tuviésemos esa oportunidad de entrar a esa vida en victoria, de entrar a esa vida a la cual Él nos haya llamado. Por eso, en esta hora, amado hermano, yo te invito que tomes esa decisión y esa entrada, amado hermano, que se llama arrepentimiento y que le corresponde hacer a cada uno como persona, la hagamos en el nombre del Señor, no importando lo que tengamos que dejar o no importando, amado hermano, de lo que tengas que arrepentirte y dejar de hacer, siendo que esto ofende a Dios. Sin embargo, no estás perdiendo solamente eso, sino que estás ganando la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. nos dice, amados hermanos, una pregunta muy importante que yo creo que a todos nos interesa, a todos aquellos que hemos pasado por esta situación, a todos aquellos que hemos tenido, amados hermanos, estas luchas, y nos dice de la siguiente manera, ¿por qué nos vence la tentación y caemos en pecado? Nos dice hermanos en el Salmo 51, 1, 3, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. ¿Por qué nos vence la tentación y caemos en el pecado? Amados hermanos, es importante saber definir con qué fuerzas estamos peleando esta batalla. Es importante saber definir, amados hermanos, si le estamos entonces dejando las cosas a Dios o si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Muchos, amados hermanos, se asombran porque estando en oración, estando en ayuno, hermanos, son vencidos por el pecado. Y en esta hora, amados hermanos, debemos entender que no es con nuestras fuerzas, porque si fuera con nuestras fuerzas, nunca podríamos, hermanos, ser librados, si no es, hermanos, con el poder del Señor. Por eso, en esta hora, pidámosle al Señor con todo el corazón que Él nos libre, que Él nos limpie. Así como el Rey David, amados hermanos, en esta oración del Salmo 51, le dice, ten piedad de mí, oh Dios, y con mucha inteligencia, sabiendo que el Señor es grande en misericordia, le menciona, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque nos da también enseñanza, hermanos, por medio de su palabra, de testimonios, de historias verídicas, de las cuales, hermanos, pasaron como David por estas situaciones, y el Señor nos enseña de qué manera retomemos, de qué manera nos levantemos en estas cosas. nos dice, amados hermanos, caemos en el pecado que deseamos eliminar, pues que escogemos el camino equivocado. No es con nuestras fuerzas eliminarlo, sino con el poder de la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice, amados hermanos, el inciso C, jamás llegaremos a la perfección estando en la carne. La carta a los romanos en su capítulo 7, versículo 25, en la traducción al lenguaje actual, nos dice de la siguiente manera, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha con lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Bendito sea el nombre del Señor. Toda esa esclavitud, todas esas ataduras, todas esas cadenas, hermanos, que nos sujetan, aquí está la respuesta. Jesucristo, Él es el gran libertador. Jesucristo, hermanos, no es con nuestras fuerzas, sino es, hermanos, con su santo espíritu. Bendito sea su nombre para siempre. Este es el principio espiritual que debe estar en nosotros. En la carne no alcanzaremos la perfección de justicia, pero en Cristo por su vida victoriosa estamos, hermanos, por alcanzarla. Bendito sea el nombre del Señor. El ingreso a la vida victoriosa personal o familiarmente, hermanos, en conclusión, en esta tarde, está en Cristo mediante su espíritu y como instrumento su palabra en nuestros corazones. Una vez más voy a leer este punto. el ingreso a la vida victoriosa personal o familiarmente, en conclusión, está en Cristo mediante su espíritu y como instrumento su palabra. Esto es la Biblia. Su palabra en nuestros corazones. por eso en esta hora amado hermano, amado escucha que en esta hora nos oyes por medio de este video te invito a que podamos en esta hora por medio de una oración pedirle al Señor Señor toma mi vida con mis fuerzas no he podido más tú Señor me puedes hacer libre en esta tarde. Ahí donde está en ese lugar cierre sus ojos y eleve esta oración al Señor. Bendito Padre celestial en esta hora Dios maravilloso te pedimos con todo el corazón Señor que tú tomes nuestra vida que tú tomes nuestro corazón por nuestras fuerzas no podremos es un engaño del enemigo que nos hace creer que somos lo suficientemente inteligentes que somos lo suficientemente fuertes para salir de una situación de esclavitud mas sin embargo en esta hora hemos entendido Señor que no es con nuestra fuerza sino es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda que nos fortalece que nos va guiando en cada momento Señor maravilloso para hacer las cosas que son de Dios para vivir en las cosas que son de Dios por eso en esta hora te pido Señor maravilloso que tú bendigas la vida de cada uno de los hermanos que escuchan este tema y que si en su corazón hay arrepentimiento de alguna cosa Señor que es necesaria dejar en esta hora te pido que obres tú en su vida y en su corazón y le permitas entrar en esa vida de victoria a la cual tú nos has llamado en esta tarde bendito sea tu nombre para siempre amén gracias le doy al Señor hermanos por permitirme compartir y ser también retroalimentado con este hermoso tema con su palabra yo les bendiga amados hermanos espero en el Señor que él haya dejado esa semilla en sus corazones y que esto no solamente sea un simple tema sino que podamos verdaderamente dar ese paso y entrar en esa vida de victoria a la cual hemos sido llamados les invito amados hermanos a leer el salmo 23 que es el salmo del buen pastor y así hermanos ser despedidos con la paz de Dios dice de la siguiente manera Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pasos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me llevará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento haberé trasmesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén yo les bendiga a cada uno de ustedes la paz de Dios